Una canción que aparece en un álbum que se llama Título de Amor de Diomedes Díaz de Yeyo Núñez, Conmigo si te va a dar, que dice así Tengo un misilio que me vuelva conmigo porque tú hiciste muy duro Cuando yo quise amar el día y éste tan solo mía, yo vi que la fantasía te duele a por mí Yo solamente quise luchar junto de tu vida, pero es imposible Pero no quise un día y el tiempo fuera testigo, que se acabará conmigo la felicidad Ya me viene a ver los tiempos pesados, pero tú perdiste más que lo miro Vamos a borrar todo lo que hice contigo, pero merece el volumen nosotros Es muy difícil verlo justo, pero es mi propio que lo hiciste Y es muy difícil verlo justo, pero es mi propio que lo hiciste Y no me parece que el viento me va a dar deslustar Porque yo sé que no es mi propio que lo hiciste Oye, J.B. Oye, J.B. J.B. Y los dejo con Johnny y Reyes Oye, J.B. Tonto Diento Y no te quise Oye, J.B. Y lo hiciste muy duro No te quise ¡Oye, Jique Gutiérrez! ¡Ajá, Jique! 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 ¡Oye, Jique! ¡Ajá, Jique! ¡Ajá, Jique! ¡Ajá, Jique! ¡Ajá, Jique! ¡Ajá, Jique! ¡Ajá, Jique!